Asimismo, en el Distrito Sur, en la calle Araceli y Gilberto Erizalde, se produce dos hechos violentos, donde fallecen dos personas. Inmediatamente, nuestras unidades del Eje Preventivo de Investigación e Inteligencia realizan ya la ruta técnica en donde se logra establecer ya los presuntos causantes. Posterior a esto, se procede a la aprehensión de cuatro ciudadanos, tres de ellos con antecedentes, los mismos que responden a los nombres de Giancarlo A, Aselmo B, Luis David R, estos ciudadanos con antecedentes personales y un ciudadano, Alexis Antonio L, sin antecedentes personales. Como indicios de este acto violento, se encuentran tres armas de fuego tipo pistola, cincuenta y nueve cuartuchos nueve milímetros y una motocicleta. Este hecho delictivo se produjo en la cooperativa Unión de Bananeros. Asimismo, para que ustedes conozcan, en lo que va de la semana, este comando de la Zona 8 ha sacado ya de circulación más de treinta y cinco armas de fuego. Se ha prendido a más de ciento cincuenta y nueve personas, las cuales están puestas a órdenes de la autoridad competente. Se han retenido más de treinta y cinco vehículos y se han recuperado más de veinte motocicletas. Con esto, la Policía Nacional continuamos y estamos fortalecidos frente a la lucha contra el terrorismo. Muchas gracias.